... Lo que hace un fondo de inversión es ganar dinero rápido y para eso tiene que comprar y vender. Entonces vieron que había una oportunidad muy grande en el mercado español por la quiebra de las cajas de ahorros y también por el asunto de Sárez. Entonces se instalaron en España, pero su finalidad en última instancia es vender lo que han comprado. El Estado español, pues digamos que es por una alfombra roja estos fondos, crea la ley de las Ocimis en 2012, que lo que consiste es en quitar el impuesto de sociedades. Entonces, claro, pues eso hace que sea mucho más rentable. Eso ha perjudicado mucho a la economía de España porque hay mucha menos capacidad de consumo y también se está extrayendo de la riqueza española y está yendo a parar a partidos fiscales que es desde donde operan estos fondos de inversión, sin dejar prácticamente nada, porque no pagan impuestos sociales siquiera. Sí, se ha dejado una barrera libre total y de hecho se les ha animado a que viniesen. Un poco como medida para que se hiciesen con el patrimonio inmobiliario de la banca. Es la consecuencia de que no hay una vivienda pública en España, a pesar de la enorme inversión que ha hecho el Estado en el rescate a la banca, tanto desde el FRO como desde la Sárez. Lo que se dijo es que no iba a costar un euro, pero claro, lo que no se enteró tanta gente es que la Sárez tiene un aval del Estado español que avaló toda la deuda que está emitiendo Sárez. Entonces Sárez se ha ido deshaciendo del patrimonio inmobiliario que tenía, vendió 24.000 millones de euros, pero todavía se ha debiendo 40.000 millones, que el Estado se ha quedado sin vivienda pública, pudiendo haberla tenido con Sárez o con los rescates a las cajas, porque ya tiene un patrimonio inmobiliario enorme, el Estado, que además hubiese generado ingresos, porque podría haber puesto en alquiler estas viviendas, si bien a precios igual, controlando el mercado, pero igual no hubiera sido rentable para el Estado. O sea, que es que ha vendido un patrimonio que era útil, no ha vendido un lastre, sino que ha vendido un patrimonio muy útil. Gaspo yo creo que es una bomba de erogería a Sárez, porque ya la deuda española se triplicó durante la crisis, ahora estamos por encima del billón de euros, entonces pues si le metes decenas de miles de millones de euros más, que es lo que va a pasar, pues va a haber más déficit, va a haber que hacer ajustes, subidas de impuestos, pero desde luego para las cuentas públicas va a ser un lastre importante a Sárez. Los fondos de inversión han ganado muchísimo poder con respecto a la banca. ¿Por qué? Porque están recibiendo una gran cantidad, o sea, están canalizando, digamos, los flujos monetarios mundiales, están canalizando a través de fondos, en parte por los paraísos fiscales. Hay una gran cantidad de dinero en paraísos fiscales que luego se invierte a través, se rentabiliza a través de estos fondos. Y abordaría el asunto de la vivienda desde varios flancos. Uno sería la revisión de la ley de arrendamientos urbanos, de alquileres, para proteger más al inquilino. Y otra sería para mí iniciar de manera decidida la construcción de un parque de vivienda pública, también quizá adquiriendo patrimonio. Y auditando lo que ha pasado en la Sárez también. También lo haría y vería qué ha quedado, cómo ha quedado. Y probablemente empezar por allí a tener un patrimonio de vivienda que sea suficiente para controlar los precios un poco, ¿no? Yo creo que sería bueno para la economía en general, vamos, porque si la gente está gastándose unos porcentajes de su salario tan elevados, pues el consumo se resiente muchísimo, claro. ¡Gracias!